Y ahora con todo el cariño, señoras y señores, la presencia de otra institución, la presentación de la banda de músicos, con la humildad, el estilo que los caracteriza, llega la gran banda FM, familia musical, San Pedro de Casta, Guarochirí, adelante. Me cansé. La correspondiente donación, con todo el cariño, con la felicitación, la entrega de la banda FM, familia musical. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Sí, espérame. La bócamina, la bócamina, la bócamina. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ese cariño! ¡Suscríbete! 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 producciones internacional claro que sí, en todas las plataformas y también la familia del consorcio regional del centro con radio y televisión PUL PERÚ PUL PERÚ San Pedro de Casta, Guarachirí Guarachirí donde mi amor se hizo un pedazo hoy se va a completar hermosos pueblos enclavados en la tierra limeña Guarachirí una gran banda gran familia excelente presentación y agradecemos a los donantes a la familia Uribe Altana Memoria muy especial Leuterio Epipanía Florentino desde el cielo de aquí tu sangre El aplauso señoras y señores damas y caballeros presencia de la gran banda FM Familia musical Ahora, ahora ¡Vamos, Luz! ¡Mis Gómez! ¿Y dónde está la familia? ¡Dale, a Gato, Lidio! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Lito Montorino! ¡Gracias! ¡Vamos, Gran Familia Musical! ¡Vamos, Jenny, Aliaga, Toririo! ¡Charita, Selena y Aliaga! ¡Nos vamos a Italia! ¡Vamos, Linda, Toririo! ¡Échale cuántos recuerdos con estos hermosos temas musicales! ¡Con la Familia Chelía! ¡No está en uno, huevado! ¡Vamos, Liz Gómez! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ahí está la Familia Uribe! ¡Buena Uribe, Aldata! ¡A ver, a ver! ¡Ese movimiento! ¡Linda, Toririo! ¡Geni, Aliaga! ¡La Familia Aliaga Toririo! ¡Vamos, César, Canorio! ¡A ver cómo lo baila! ¡Como en San Juan de Honduras! ¡César! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver cómo lo que están hipnotizando a través de redes sociales! ¡Gracias, Navigoso Producción Internacional! ¡Cantamos, cantamos este himno! ¡Gracias, Navigoso Producción Internacional! ¡Gracias, Navigoso Producción Internacional! ¡Gracias, Navigoso Producción Internacional! ¡Gracias, Navigoso Producción Internacional! ¡Es un conocimiento! No te pedimos a ti San Juanito, mira mi chorita, cuando yo me vaya. No te pedimos a ti San Juanito, mira mi chorita, cuando yo me vaya. No te pedimos a ti San Juanito, mira mi chorita, cuando yo me vaya. No te pedimos a ti San Juanito, mira mi chorita, cuando yo me vaya. No te pedimos a ti San Juanito, mira mi chorita, cuando yo me vaya. No te pedimos a ti San Juanito, mira mi chorita, cuando yo me vaya. Ay, 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 qué linda familia Uribe. Tres, uno por Honduras, jiji, jiji, jiji. Por favor, a la familia Uribe Aldana por aquí. Allá está la familia Uribe Aldana, la memoria de Eleuterio Epifanía Florentino. Siempre estará en nuestro corazón, en nuestras retinas, en nuestros recuerdos, tributo para ellos. Aquí está su generación y la donación de la réplica de nuestro San Juanito. ¡Banda, esa fanfarría, esa viva! Ahí está para nuestros donantes esta hermosa réplica de San Juan Bautista. Para la familia Uribe Aldana. En memoria a Eleuterio Epifanía y Florentino. Gracias por el oficio, gracias por la gentileza de la donación de la banda, gran banda FM, familia musical, San Pedro de Casta, Guarochiri.